Dale la vuelta al plato Quitáis el plato de él Ya está Acércala al centro Venga empieza chao Seguido Seguido Oh que gracioso Le falta el olor porque no lo hemos echado La cámara en el olor no sale Tío que guapo Venga ¿Cómo se llama el póster? El brujo andalo ¿Cuánto humo se supone que se acabe? Píralo, píralo Pues a mi si el comedor se va a volver Para hacer los antiincendios Por el humo Esto es vapor Un poco para abajo No lo ves Que no sube Una monta 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 Un aburro Una monta Una monta Una monta Thank you Te perdono.